¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa a través de Radio 45 Sur y su red regional de emisoras y también a través de la red de Aysén Televisión. Estamos en puntos de vista, siempre en modo de elecciones y ustedes ya ven a nuestra invitada de hoy, la consejera regional en ejercicio, Paula Acuña, quien va a la reelección. Han cambiado ahí algunas figuras. Ella es mujer militante del Frente Amplio. Ustedes saben que el Frente Amplio tuvo ahí una dificultad para inscribirse como tienda política, así que hoy día ella va con patrocinio de otra colectividad, buscando entonces mantenerse por un nuevo periodo en el Consejo Regional de Aysén. ¿Qué pasó con eso, Paula? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Lo que no significa que renunciaste al Frente Amplio, que tu corazón sigue siendo parte del conglomerado oficialista, pero hoy día buscaste un refugio político en otra colectividad que te apoya en este esfuerzo. ¿Cómo estás? Muy bien, Hugo, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy bueno conversar, no solamente en periodo electoral, sino también del trabajo que hemos desarrollado en el interior del Consejo Regional y también, evidentemente, de las circunstancias políticas que muchas veces son no planificadas. El Frente Amplio tuvo una fusión, Convergencia Social con el Partido Revolución Democrática y otras colectividades que existen a nivel nacional. Hicieron un plebiscito con sus militantes quienes determinaron unirse, unir un proyecto político en común y nació el Partido Frente Amplio, que ya no es una coalición, sino es un partido político. El 2 de junio llega una resolución del CERVEL, donde autoriza esta fusión de partidos en 15 regiones. Nuestro país tiene 16 regiones, entonces una región no aceptó la fusión porque no contaba con las firmas necesarias para ello, y fue la región de Aysén. El 2 de julio yo estaba muy emocionada de poder participar en esta reelección, también entendiendo que mi cargo de consejera regional solamente duró dos años y medio. Yo asumí el 11 de marzo del 2022. Situación que todos entendemos que en dos años y medio uno realiza gestiones, hace su trabajo, pero es difícil materializar en estos concretos lo que se puede hacer. Por eso los periodos en un régimen democrático duran cuatro años y antes, que era un poco excesivo, duraban hasta seis años los periodos presidenciales. Y evidentemente bajo esa premisa y también por la experiencia y compromiso que yo he demostrado en estos dos años y medio, tomamos la determinación en conjunto con el equipo de personas que me apoyan, que no son solamente militantes sino también independientes. La mayoría sí tiene un componente de que son todos jóvenes. Entonces, tomamos la determinación de seguir en el Consejo Regional y para eso impulsamos esta candidatura a la reelección. Particularmente, yo tomé la determinación de ir como un cupo independiente por el Partido Radical. También eso es una reflexión que yo tomé en base a las personas que me han acompañado en este proceso como consejera regional y también en base a que necesito un cupo para poder ingresar y nosotros sabemos cómo funciona el sistema de HONT, de representación, que en el caso de los consejeros y concejales también ocurre, es por una lista de sumatoria. Es decir, las personas piensan que el 27 de octubre van a votar por un candidato. Es así en términos prácticos, pero en el sistema democrático de China o en el sistema político te dice que uno vota por una lista y de las listas sale el candidato más votado. Entonces, como voy a entender el sistema de representación, era imposible inscribir la candidatura de forma independiente buscando los patrocinios. Tendría que estar bajo el amparado de un grupo de personas. Era lo más viable electoralmente hablando. Perfecto. ¿Te has sentido bien? ¿El Partido Radical solo te dio el cupo en condición independiente o han hecho algo más, digamos, por ti o solamente un tema para rotular tu candidatura? En realidad yo estoy agradecida de que ellos me hayan permitido poder disputar nuevamente en esta elección, pero solamente ese ha sido el apoyo. Pero en realidad yo también me llevo bastante bien con hartos de submilitantes, personas que van a las elecciones, particularmente yo soy consejera de la provincia de Coyhaique. Por ende, los consejeros regionales tenemos que llevarnos muy bien también. Con las personas que participan en los municipios, particularmente con los alcaldes. Yo tengo una relación muy estrecha con el alcalde Carlos Catica que va a la reelección en términos de trabajo colaborativo porque ellos presentan los proyectos al gobierno regional y nosotros debemos financiar. Los municipios tienen un presupuesto que es muy acotado para todas las múltiples necesidades que tienen. Entendiendo que los municipios son las puertas de entrada de la ciudadanía para enfrentar ciertas necesidades. Y en el caso de Inago Verde, ahora se presenta en la elección Claudia Valdés. Entonces es una mujer que yo conozco hace bastante tiempo y que también yo estoy apoyando su candidatura a la elección como alcaldesa en Inago Verde. Perfecto. Qué bueno que hiciste el punto porque es bueno ir aclarando muchas cosas. Tú acá reconoces que tienes una amistad sincera con Carlos Catica que milita o que era militante de un partido como la democracia cristiana. Entiendo que hoy día ya no está militando, pero que ideológicamente es muy distinto a tu vertiente ideológica. ¿Te ha generado problemas esa cercanía con Carlos Catica en las esferas políticas tradicionales donde tú te mueves? Tú eres de la nueva generación, por lo tanto, la percepción de la política es muy distinta a la que teníamos las antiguas generaciones. Eso es lo puntual. ¿Te ha generado, te ha provocado algún tipo de desagrado porque te enrostran cosas, te dicen cosas, te amenazan con que te van a pasar a un tribunal de disciplina, cosas por el estilo? ¿Te ha tocado? No, no me ha tocado, no. De hecho, yo siempre, y también por eso yo disputé un cargo que es consejera regional, yo siempre he sido muy evangelizadora de la descentralización y de la regionalización. Como soy patagona, yo nací en esta región, mi familia es de la región, y por ende yo siempre he visto que la región de Aysén necesita avanzar en términos de desarrollo. Y avanzar en términos de desarrollo requiere una mirada transversal, no de hacer puntos políticos, y eso es algo que yo he reiterado en mi trabajo como consejera regional estos dos años y medio. Yo me llevo bien con todas las personas que hacen el trabajo bien, y además con todas las personas que requieren. También entendemos que el Estado no es un Estado parcializado o segmentado, una institución debe relacionarse con otra institución. Por eso siempre las mejores políticas públicas son aquellas que son intersectoriales, aquellas que trabajan de forma colaborativa, y yo de forma colaborativa no solamente trabajo con el Consejo Regional, con la gobernadora regional, sino también trabajo con los municipios. Paula, y en el mundo real, en el día a día de las comisiones y de los plenarios del CORE, se da esa sinergia con los partidos de derecha, por ejemplo, porque uno se imagina que aquí las posturas son bien claras. La derecha tiene la suya, el centro también, y la izquierda, con la cual me imagino tú más te identificas, también las tiene. ¿Es posible conjugar de repente los criterios que tú muy bien enumeras para poder avanzar hacia un desarrollo sostenible, con rostro humano, cuando a veces las cosas chicas, las disputas a veces ideológicas, tienden un poco a disipar el verdadero objetivo que tiene un Consejo Regional, que es velar por los intereses superiores de un territorio, de sus habitantes en este caso? ¿Se puede trabajar bien con la gente de derecha, de la UDI, de REN, que ha tocado tener más incidentes que acercamientos? ¿Cómo podríamos describir esa manera? Me ha tocado bastante incidentes en este periodo. De forma particular, yo ingresé con muchas expectativas. Yo ingresé al Consejo Regional con 23 años. No le quiero echar la culpa a los 23 años, sino también quizás a lo idealista que fui al comienzo. Pensando también lo que he sostenido en esta conversación, que es importante que la región de Isam deshacemos esos puntos políticos para avanzar en el bien común. Y como bien tú mencionas, la misión del gobierno regional es alcanzar niveles superiores de desarrollo y de administración de la región, pero la misión del Consejo Regional es hacer efectiva la participación ciudadana. Nosotros tenemos tres facultades importantes, resolutivas, normativas y fiscalizadoras. Pero, ¿por qué quiero mencionarlo en la participación ciudadana? Porque yo pienso que los representantes, los 14 que somos consejeros regionales de distintas provincias, 6 de Coyhaique, tenemos que representar las necesidades de la ciudadanía, pero buscar soluciones a sus necesidades a través de inversión pública, en términos muy sencillos. Y lamentablemente, en el periodo que llevo, de los dos años y medio, he notado que muchas veces esa búsqueda de necesidades ha estado permeada por hacer ciertos puntos políticos para temas que son transversales. Temas de seguridad, transporte público, equipamiento a bomberos, que ahí lo englobo en cómo la región de Aysén puede atender distintas emergencias. Hace muy poco tuvimos un accidente aéreo que fue lamentable, no quiero ahondar en eso, pero sí decir que necesitamos avanzar en mayor equipamiento para poder atender distintas emergencias. Esos temas son transversales, ahí no pueden haber puntos políticos. Y yo creo que lamentablemente se ocurrieron. Y muchas veces, vuelvo a la participación ciudadana, veíamos a dirigentes sociales en los plenarios, de alguna forma impulsando a que los consejeros regionales de cierto sector político, como la derecha, votaran de forma favorable. Mercado artesanado, pasó con los buses eléctricos, pasó con los recursos que se entregaron a carabineros. Entonces, también me gustaría que el nuevo consejo que va a ingresar ahora, nuestro periodo termina en enero, que va a ingresar pueda tener esta mirada, donde no sea necesario que un dirigente social te esté mirando desde la butaca, para que tú puedas votar de forma favorable a un proyecto, sino que ese dirigente social se sienta representado con sus consejeros regionales. Perfecto. El periodo, claro, tú lo dijiste muy bien, es bastante distinto, especial, muy condicionado por la pandemia, además por esta primera experiencia, este primer hito de tener una gobernadora, en este caso de la región regional, el próximo periodo va a ser normal de cuatro años. Pero además pasó otra cosa, Paula, no sé si eso al final del día, ya que van cerrando el periodo, impactó o no, que hubo mucha decepción de los inicialmente electos, algunos no asumieron, otros entraron por secretaría, por secretaría, pero válidamente, digamos, son los que estaban en segundo y tercer lugar de las listas, como no asumieron los primeros, porque asumieron otras funciones, no simplemente renunciaron a la posibilidad de hacerlo, ingresaron al CORE. ¿Eso a tu juicio alteró un poco el funcionamiento, las relaciones, o no tuvo mayor impacto desde tu perspectiva? Yo estoy hablando de Forge Sepúlveda, que ingresó de esa manera, la Loreta Villizas, Felipe Klein, Erika Sánchez, y esos cuatro fueron. Esos cuatro, sí. Yo creo que no fue un factor determinante que ellos hayan ingresado al Consejo Regional, como habíamos mencionado antes, el día 26 y 27 de octubre, uno marca una rayita en un nombre, pero al final ese voto va a un proyecto político, a una lista, pero explicamos bien que no entran por secretaría, pero por una secretaría que está normada en nuestro sistema político electoral. Yo creo que no fue un factor determinante. A mí el caso, siempre lo he mencionado, porque desde ayer se empiezan a invitar los candidatos a las actividades públicas que uno participa, y yo saludé muy contentos a los distintos candidatos, porque siento que ser candidato, exponerse a la palestra pública, y presentar una idea, es muy valorable. Entonces yo felicito mucho a las personas que son candidatos y que se atreven a participar de la actividad política. Eso es algo que a mí me destaca, porque yo siento que muchas veces ha existido una cúpula de poder en la región de Aysén, donde ha estado muy segmentada por mismas personas que han estado durante mucho tiempo, y que hoy día a ver caras nuevas que entren en la política, sean jóvenes o viejos, siempre es muy agradable. Así que yo creo que el caso de que ellos hayan ingresado no condicionó el trabajo del Consejo, pero sí yo soy muy crítica de aquellos que ponen a disposición su nombre, asumen un compromiso con la ciudadanía, porque cuando uno es candidato, asume un compromiso con la ciudadanía, cuando esa ciudadanía vota por uno, el compromiso es mayor. Y ahí yo creo que no corresponde renuncia. Pasó en el Consejo Municipal que hubieron algunas personas que renunciaron a cargos para poder ser candidatos a otros cargos. Particularmente pasó con Fidel Pinilla, con Yurka Cheuquian en el Consejo Municipal, y ahora lamentablemente ninguno de los dos candidatos a ninguna elección. Pueden ser temas personales, son valorables y son respetables, pero... Pero habla de mucha improvisación también. Para que generó un problema. En el Consejo Regional, el Tribunal Electoral Regional autorizó que ingresara de forma rápida Loreta Villegas, en el caso del administrador de Cine, que era Jorge Moya. Jorge Sepúlveda ingresa de forma rápida cuando renuncia a Marco Gillibrand, pero en el caso del Consejo Municipal, y creo que es un tema que nadie ha tocado, cuando renuncia a Fidel Pinilla, se demoran nueve meses en que asuma la nueva concejala. Entonces, queda una... No, ¿quién fue ahí? La que es parte de la Fundación Patitas Patagonia. Ah, verdad. Porque Marcela asume por York. Sí. Pero me refiero a que uno, cuando tiene un compromiso con la ciudadanía, no puede dejar un puesto vacío que es tan importante. Podrían ir a acoplarse a las elecciones de manera de no generar un interés de los que están acá por ir acá y abandonar lo que están haciendo, digamos. Podría ser una buena estrategia. Sí, y yo no quiero personalizar en ese caso, pero solamente estoy dando un ejemplo para decir que yo ahora estoy muy concentrada en terminar mi mismo periodo. En terminar mi mismo periodo en enero, yo nunca voy a renunciar para otro cargo, no lo voy a hacer en la historia política que tenga, porque creo que no corresponde a eso. Sí, y quedó grabado. Sí, quedó grabado porque no lo voy a hacer y además porque también nosotros seguimos trabajando en el Consejo Regional. Yo ni siquiera he empezado mi campaña a la reelección o ni siquiera he aparecido en las redes sociales porque estoy muy enfocada en seguir trabajando como cancillera. Perfecto. El liderazgo de la gobernadora, entiendo que a ti te gusta, eres una persona que permanentemente aparece con Andrea Macías, pero más allá de la lealtad o de la afinidad que puedan tener, si yo te apuro, ¿sientes que ha sido una gestión adecuada, buena? ¿Cómo la calificarías, la gestión de Andrea Macías, estando tú adentro también, siendo parte de ese cuerpo colegiado? Creo que ha sido una gestión que le ha tocado enfrentar múltiples desafíos. El primer desafío es que es una figura nueva, no que la gobernadora Andrea Macías sea una persona nueva en política, sino que es una institucionalidad nueva. Porque antes estaba el intendente, se dividió en dos, denegado y gobernador o gobernadora. En China costaba mucho avanzar en materia de centralización. Cuando el poder está en el centro, muy centralizado, valga la redundancia, es difícil transferir competencias a los gobiernos regionales. Y en eso quiero enfocarme en un tema que ha sido fundamental y uno de los desafíos que le ha tocado enfrentar a la gobernadora Andrea Macías, que es el tema presupuestario. La ley de presupuesto, en estos dos años y medio que a mí me ha tocado ser consejera regional, ha cambiado de un año a otro. Ha cambiado la forma en la cual se mide la ejecución. Se ha ido complejizando. También por casos de corrupción, como el caso Fundaciones. Nosotros, en la ley de presupuesto, existen losas presupuestarias. En palabras muy simples, son las reglas del juego. En la ley de presupuesto aparecen las reglas del juego. ¿Cómo yo puedo administrar el presupuesto? Hoy día tenemos un presupuesto de 82 mil millones. Se dividen por subtítulos, que son sequitos de plata. ¿Por qué menciono esto? Bueno, yo soy administradora pública. Pero no menciono por qué. Me gusta explicarle a la ciudadanía que el mundo público es distinto al mundo privado. En el mundo público yo puedo hacer lo que expresamente me dice la normativa. En el mundo privado yo puedo hacer lo que no infringe la ley. Dos mundos distintos. Porque a veces yo he escuchado a consejeros prisionales o a algunos políticos que dicen, pero si esto es una billetera, hay que poner plata acá, acá, acá. Pero hay procedimientos administrativos que hacen que sea mucho más complejo. Hay instituciones que supervigilan eso también. Exacto. Y el gobierno regional apareció como el segundo con mejor transparencia en los recursos. Pero ese ha sido un problema el tema de la ejecución. Actualmente nuestro presupuesto se mide en la ejecución cuando yo, no es cuando yo la transfiero sino cuando te rinde. El año pasado fue por transferencia. Pero ahora cambió para entregar la plata para tener el clic. Ya. Ahora llevamos un 10% de ejecución y en el mes de noviembre va a subir. Va a subir, por ejemplo, un 90%. Y las personas van a decir pero se vio un 10% en septiembre como subió en diciembre a un 90%. Y también el factor de la rendición. No es que las personas se hayan robado la plata, no es que hayamos gastado la plata en lapicitos, sino que así está funcionando el tema de la ejecución. Ese es un problema. El otro desafío que nos ha tocado enfrentar a la gobernadora es que no existe un banco de proyectos. No hay proyectos que puedan ser financiados con R.S., con recomendación satisfactoria. El Ministerio de Desarrollo Social debe dar un R.S. para que se puedan financiar los proyectos. Y ahí hay un desafío de formuladores de proyectos y de poder contar con el R.S. Y el otro gran desafío que nos ha tocado, porque creo que ya estamos en la... No, no, no. Es que también sin duda siempre han existido prejuicios hacia las mujeres cuando están en la actividad política. Y eso es algo que a mí... La misoginia debe ser inundada. Sí, me ha tocado de cerca. Yo soy mujer, soy joven, la gobernadora es mujer, también he participado de la política desde muy joven. Y muchas veces cuando uno está en espacios de toma de decisión que han sido históricamente puestos que han ocupado hombres con ciertos liderazgos y formas de hacer las cosas, pareciera ser que una mujer tiene la posición de que va a tener algunas puertas no tan abiertas. Y ahí yo menciono esos tres grandes desafíos que le ha tocado a la gobernadora enfrentar. Yo la he apoyado, yo fui la presidenta de la Comisión de Presupuestos, por eso sé bien cómo funciona la ley del presupuesto, cómo va funcionando la ejecución, las estrategias que se han tomado en los casos donde no existen un banco de proyectos con recomendación satisfactoria en temas de infraestructura, el subtítulo 131 de infraestructura es el que menos recursos tiene asignados porque no hay proyectos, entonces no podemos apanar que recursos de esos subtítulos si no se van a ejecutar y hemos transferido el subtítulo 29. ¿Qué es el subtítulo 29? Adquisición de activos no financieros. Nos hemos destinado a entregar equipamientos pero que son muy importantes. Los bomberos eran una institución que no tenía nada de ejecutor que ahora están muy aperados a nivel nacional esos son los primeros en los carabineros habían cuartientes que los funcionarios tenían que irán de pie. Posible, eran verdaderas posibilidades. Importante lo que dice Paula porque esto tiene necesariamente que traer aparejada una capacitación a los equipos municipales sean del tamaño que sea de manera que la municipalidad más modesta tenga uno o más profesionales capaces de formular buenos proyectos y no tener uno tener varios y pueden presentarlos anualmente bien anualmente de manera no pase lo que Paula dice que no hay nada peor para un municipio no tener proyectos porque claro ¿qué te financio? ¿qué necesitas? necesitamos una plaza ya pero ¿dónde está el proyecto? No hay o sea hay que tener eso avanzado. Unidades técnicas y generales arquitectura ya nos quedan tres minutos y estos tres minutos son para para que tú le hables a los televidentes de puntos de vista que están diseminados de sur a norte de la región viéndote y escuchándote ¿por qué Paula Acuña tú has decidido tomar la determinación de ir a la reelección? ¿qué te motiva? ¿qué te mueve? ¿cuál es la gran convicción que hay detrás de esta determinación querida Paula? Mi gran convicción es que he trabajado en estos dos años y medio como consejera regional acompañando a muchas comunidades también acompañando a muchas organizaciones sociales siendo consecuente pero también trabajando día a día para que la región de Isén sea un mejor lugar para que todos podamos vivir y convivir de forma pacífica de forma ordenada de forma sustentable y sostenible con el medio ambiente pero además en estos dos años y medio soy una persona muy joven he adquirido experiencia creo que es muy importante que también uno tenga experiencia en el cargo donde se va a desempeñar y trabajar y por eso muchas veces tenemos conversaciones que son pareciera ser muy técnicas pero que son importantes para entender cómo funciona el aparato público y se requieren personas que estén preparadas para tomar buenas decisiones que conozcan la realidad que sean empáticas con las necesidades de los vecinos y vecinas pero que esa empatía no sea solamente un panfleto o no sea solamente permiso tocar el nombre de una persona y decir no yo comprendo sino buscar soluciones efectivas y esas soluciones efectivas la tiene que entregar el Estado la tiene que entregar el aparato público porque existen medios para hacerlo pero para poder dar una solución concreta hay que conocer esos medios y hay que hacerlo de una buena forma y yo tengo las competencias técnicas tengo el compromiso y tengo la experiencia en estos dos años y medio y también experiencia como dirigente mucho antes para poder decirles que soy una joven coyequina que está comprometida con el desarrollo de la región y que por eso nos vamos a repostular y estamos en la papeleta para el 26 y 27 de octubre y que usted nos pueda seguir entregando su confianza en este nuevo desafío que hemos comenzado para ir a la reelección y ser parte de este nuevo Consejo Región Aula tú representas al mundo juvenil eres joven te manejas en un ambiente donde los chiquillos y las chiquillas son de tu target ¿cómo sientes o esperas que sea la reacción de ese público de esos electores y electoras en rigor porque la elección es con voto obligatorio ¿están motivados los chiquillos por lo menos los grupos que tú has visto que están trabajando por ti o por otras candidaturas los no estás motivados con generar con gestar cambios a nivel regional a nivel generacional también en estos cambios o de estas reformas que todas las regiones necesitan los cambios generacionales pueden ser molestos o pueden ser un poco resistidos pero son necesarios para seguir evolucionando ¿cómo los notas a ellos? Yo a ellos los noto motivados pero de alguna forma existe una apatía con respecto a la política ¿y por qué existe una apatía con respecto a la política? porque siempre la política ha sido un círculo muy cerrado como mencioné anteriormente hace un mes atrás fue el mes de la juventud el mes de agosto y hay muchos jóvenes que no sienten que su trabajo por una región sea reconocido pero trabajo no me refiero a un trabajo netamente político sino hay muchos jóvenes que hacen cosas culturales que están reciclando que hacen distintas iniciativas por hacer de la región de ese lugar particularmente estamos levantando una iniciativa para reconocer a jóvenes y han llegado muchas postulaciones de muchos jóvenes de muchos jóvenes que la gente dice pero yo nunca lo he conocido lo he visto públicamente en los medios pero sí que han estado trabajando como hormiguitas por el desarrollo de la región y siento que todas esas personas que están muy motivadas si entraran a la institucionalidad harían un cambio potente en la región perfecto sí muchas veces los chicos tienen otra otra manera de hacer las cosas también mucho más bajo perfil son más efectivistas buscan más el objetivo que es ayudar a la señora Juanita más que aparecer en el medio o mostrarse públicamente son más bajo perfil Paula muchas gracias tenemos una larga lista de invitados y invitadas acá pero que te vaya muy bien el 26 y 27 de octubre y seguramente pase lo que pase en esa elección estaremos nuevamente conversando ya sea en condición de consejera reelecta o sea en condición de Paula Acuña ex consejera y ciudadana porque sin duda que tu aporte y tu mirada de la política siempre nos ha motivado y nos ha permitido transmitírsela a nuestras audiencias de esta manera hablando de manera sincera y franca así que mucha suerte en lo que viene y muchas gracias por tu siempre muy buena disposición muchas gracias Hugo muchas gracias a quienes están mirando el programa bien pues despedimos nuestro punto de vista de hoy con esta joven representante del frente amplio que está así como hibernando hasta que regularice su situación contractual que es fundamentalmente administrativa y eso para dejarlo bien claro el frente amplio no ha desaparecido no es un conglomerado político que está en extinción sino que tuvo problemas y está rearmándose rearticulándose digo para poder enfrentar futuras elecciones como tal hoy día ya lo dijo va en un grupo independiente apoyada por o facilitado más bien por el partido radical a la reelección nos vemos el próximo viernes con otra entrevistada que al igual que Paula Acuña pretende llegar por primera vez al core ella pretende mantenerse un nuevo periodo pero el próximo viernes ya tenemos la confirmación estaremos con Andrea Ponce Olivares abogada militante de la UDI que es candidata de ese partido al consejo regional de Aysén por la provincia de Coyhaique así que los esperamos como siempre el próximo viernes en un nuevo puntos de vista hasta entonces